Caminando con Jesús El proceso de Jesús Es necesario que te pares a considerar cómo Jesús tiene que pasar un proceso de condena como un criminal. Jesús accede a la voluntad de su Padre, que quiere que pase por todas las situaciones que el hombre tiene que pasar, y una de las más dolorosas es este proceso que se desenvolvió en dos juicios, el religioso o judío ante el Sanedrín y el civil ante Poncio Pilato, gobernador de Judea. El proceso religioso termina con la acusación de blasfemo y el rechazo ante los jefes de Israel, y el civil termina con la condena de Pilato y por lo tanto con la crucifixión. Jesús siempre tiene una conducta que defiende la verdad y que le trae ultrajes y desprecios que Él acepta sin desfallecer porque su Padre le sostiene. Su vida intachable y su mensaje le llevan a la incomprensión y muerte. Se entrega a sí mismo por ti y por los pecadores e intercede por ellos. Jesús se convierte en sufrimiento expiatorio para salvar a todos, para salvarte, para entrar en tu camino de misericordia. ¿Has pensado detenidamente por dónde tuvo que pasar Jesús por ti? ¿Te has dado cuenta de la trama de los dos juicios que le hicieron sufrir tanto a Jesús? ¿Cómo recibes cualquier acusación que te pueda ocurrir? Lee detenidamente los pasos de los juicios por los que pasó Jesús y entra en diálogo con Él. Señor, quiero acompañarte. Quiero aprender de ti ante todo lo que me contraría. Quiero no perderme ningún detalle de tu dolorosa pasión. Enséñame las actitudes que tú has tenido para que actúe como tú. Gracias. 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 Gracias.